Se realizó todo pacíficamente, participaron autoridades de la universidad, de todos los sindicatos, digamos, de estudiantes, no docentes, docentes, y todos, digamos, la comunidad universitaria participó finalmente de esta marcha y culminó en un acto que también transcurrió totalmente con tranquilidad, pidiendo, digamos, al gobierno nacional que de alguna manera habilite las paritarias para discutir, digamos, esta situación salarial de los docentes y como lema general, la defensa de nuestra universidad, la universidad pública, gratuita y demás. También llegaba la información de una actividad pacífica, pero otra información indicada sobre una toma en el antiguo rectorado, ¿esto se puede confirmar? Sí, digamos, no sé si calificarlo como una toma, lo que yo te puedo decir es que un grupo minoritario, absolutamente minoritario, menos de 100 personas, se acercaron hasta el rectorado viejo y se había dispuesto el cierre de las puertas del rectorado para evitar cualquier tipo de violencia y demás, eran un forcejeo, la verdad que no conozco los detalles, ingresaron y están en este momento en el patio, en el claustro de la universidad, haciendo una reunión, de lo cual no tengo más información que esta. ¿Se sabe si son agrupaciones universitarias? Por lo que yo tengo entendido, la información que yo tengo hasta este momento, no es la FUC, no son las agrupaciones que en este momento tienen representación en el Consejo Superior, evidentemente deben ser agrupaciones de estudiantes, en su mayoría creo yo, pero que no son, digamos, de las grandes fuerzas que están en este momento participando en la universidad. Bien, para culminar, si llegan a permanecer en ese lugar, ¿para la operatividad de la universidad le afecta la actividad? No, no, no nos afectaría, por un lado están en el patio, o sea que se va a circunscribir a ese lugar, se van a cerrar, digamos, las otras puertas para que ingresen, pero hay que recordar que todo el movimiento de la universidad se realiza en este momento en Ciudad Universitaria, por lo tanto prácticamente lo que tenemos allí es el museo, y son las visitas y demás que esas posiblemente no se van a poder realizar. Gracias por ver el video.